El matrimonio es obligatorio en todo el territorio de la República. No reconociéndose legalmente otro que es celebrado con sujeción a las disposiciones establecidas en el Código Civil, en las leyes de registro de Estado Civil y en su reglamentación. El matrimonio producirá los efectos civiles que le atribuye la ley, siempre que se celebre en determinadas condiciones. Son impedimentos dirimentes para el matrimonio la falta de edad requerida por las leyes de la República. La falta de consentimiento de los contrayentes o la no disolución del ímpulo anterior. Por el hecho del matrimonio contraen los cónyuges diversas obligaciones. Entre otras, guardarse respeto mutuo, prestarse auxilio recíproco y mantener y educar a los hijos, dándoles la profesión u oficio conveniente a su estado y circunstancias. El matrimonio civil, principio, base y fundamento de la familia, está regulado de acuerdo a determinadas formalidades que en este caso se han cumplido. Con el expediente a la vista, os pruebo que con fecha 29 de noviembre de 2021, se presentaron Eber Gonzalo Moreno Vizcaíno y Julia S. Zajara Freire, quienes me hicieron saber de sus deseos de contraer matrimonio entre sí. Solicitaron, se pidieran y publicaran los pedistos de estilo y ofrecieron la información sumaria de testigos, a efecto de probar la inexistencia de impedimentos en el acta de realizarse. Los testigos manifestaron bajo juramento que conocen a los contrayentes y que no existen entre ellos impedimento alguno, siendo hábiles para el matrimonio. Habiéndose cumplido entonces con todos los requisitos previos, sin que se haya presentado denuncia alguna, solo resta tomar el consentimiento de ustedes dos. Eber Gonzalo Moreno Vizcaíno, toma y acepta como legítima esposa a Julia S. Zajara Freire. Sí, acepto. Julia S. Zajara Freire, toma y acepta como legítimo esposo a Eber Gonzalo Moreno Vizcaíno. Sí, acepto. Si quieren hacerse, ah, acercamos los anillos. Ah, bárbara, bárbara. El beso para acá. Ah, lo último. Eh, expresados de esta forma sus consentimientos, en nombre de la ley y con la facultad de fecha me confiere como alcaldesa del municipio de Solís Grande y en carácter de oficio de Estado Civil, los declaro unidos en matrimonio legítimo. Jueves A. y ahora vamos a hacer entrega de la libreza una para acá María la libreza ahora sí un poquito por acá una sonrisita acá un poquito por acá